Todo hay que tomarlo de quien viene, todo. Y es evidente que ya pasaron las campañas electorales y pues esta información no viene del SAT, viene de la Fiscalía. El 20 de enero de este año, el fiscal de Títere, el fiscal de Nuevo León, que es empleado de la vieja política, mandó a auditar las firmas de mi familia y 15 RFCs y le pide al SAT toda la documentación fiscal, crea una historia, se las llevan y ustedes lo publican en todas las portadas de todo el país y dicen que fue el SAT, pero en realidad fue la Fiscalía de Nuevo León. Aquí están las pruebas de cómo MIR, que es el supuesto proveedor de alimento que no conozco, desde el 2016 es proveedor de gobierno y eso obviamente no lo ponen, ¿verdad? Jace, que sí tiene relación con la firma, desde el 2017 es cliente de la firma. Yo era diputado local, la Fiscalía de Nuevo León inventa una historia para con hechos de hace ocho años y siete decir que hay que una triangulación de 200 millones al despacho del gobernador. Vamos a dar siempre la cara porque no hay nada que esconder y lo vayamos venir porque desde ayer el candidato de la vieja política anda en medios, ya obviamente en campaña, previendo que su Fiscalía dé golpes a un servidor. Yo aquí te digo, somos incorruptibles, desde que entré a la política donamos el sueldo, desde que era diputado. O sea, ¿cuándo le empezaron a pagar a usted por ese crédito fiscal? A mí no me pagó nadie. Al despacho. Habrá que preguntar al despacho, pero Samuel no le han pagado. La pregunta es que viene desde el 2021 pagos, veintitantos pagos, desde un millón de pesos hasta 46 millones de pesos, pasando por 23, por 5, por 6 millones, diversos pagos. ¿Cómo se le paga? ¿Se le paga en abonos ese trabajo que hicieron en 2017? Si se permite y da su oportunidad, que el despacho conteste. ¿Usted mantiene la participación vigente en ese despacho? Ya no voy a la firma, pero sigo estando de socio. ¿Usted sí recibe participación igual? Ya no voy a la firma, pero sigo siendo socio. Ahora, decía usted que no conocía a su ministro, Mir. ¿Conoce al socio principal de estas empresas, José Antonio Álvarez López? No. ¿O a sus familiares? No. ¿No tiene ninguna? No sé quién sea. ¿No cree usted que, de todos modos, el hecho de que existan estos pagos en estas fechas, se presta a que se piense, o sea, que efectivamente haya elementos, de una triangulación? Yo creo que es campaña electoral, que por eso se prestan a esto, y con mucho gusto les vamos a demostrar todo esto, que debió haber salido antes de este golpe muy, muy bajo. Gracias. Gracias.